Antes de su grave internación, Jorge Lanata había tomado una decisión importante que involucraba a los dos hijos de su esposa, Elba Marcovecchio. Según reveló Mariana Gallego, amiga cercana de Elba, fue una inmensa demostración de afecto. Sin embargo, fue Elvita quien se negó, porque quería respetar la identidad de sus hijos. Mariana recordó que en la familia existen dos bloques y que probablemente haya sido un proceso difícil al inicio, especialmente para Jorge. Él trató de unir a todos. Incluso, en algunas ocasiones, no participó de reuniones familiares, como almuerzos o festejos. Pero recuerdo claramente que en el último día del padre, Jorge quiso que los hijos de Elvita estuvieran presentes, comentó Gallego. Siempre fue muy cariñoso con los chicos y pidió que estuvieran los cuatro, continuó. La intención de Lanata, según Mariana, era adoptar a los hijos de Elba. Lo sé perfectamente. Si no se avanzó en ese sentido, fue porque Elvita no quiso. Ella consideraba importante respetar la identidad de sus hijos, quienes, aunque perdieron a su padre cuando eran muy pequeños, conservan ese recuerdo y ese amor. En cuanto a las hijas de Jorge, Mariana no estaba segura de si sabían de esta intención de adopción. Cuando uno plantea la adopción por integración, no es por razones económicas, ya que el cónyuge hereda de la misma manera que un hijo. Creo que era más una demostración de un afecto inmenso, subrayó Gallego durante una entrevista en Socios del Espectáculo. Respecto a la situación económica de Elba, Mariana explicó que Jorge había otorgado a su poder de manejar sus finanzas. Es algo bastante común entre los cónyuges. Cuando una persona está bien, puede delegar sus bienes a otro adulto, señaló Gallego. Además, agregó, no sé si las hijas de Jorge sabían de este poder. Si no lo sabían, quizás se sorprendan. Pero quiero aclarar que Elvita siempre ha estado presente, no es que aparece solo ahora. Gallego también compartió detalles sobre la vida previa de Elba. Conozco a Elvita desde hace muchos años, antes de que se casara con Jorge. Ella ya tenía una casa en un country, cuatro departamentos y una camioneta Audi. Siempre fue una mujer que invirtió pensando en sus hijos y en su futuro. No es que conoció a Jorge y no tenía nada, concluyó. Jorge Lanata demostró un profundo afecto hacia los hijos de Elba Marcovecchio, con la intención de adoptarlos, aunque esta idea no prosperó por respeto a la identidad de los chicos. A pesar de los desafíos familiares, la relación entre Lanata y los hijos de Elba siempre se basó en el cariño, reflejando el valor que Jorge le otorgaba a su familia. Juro y intentó continuar con todos, a veces no se ha podido y a veces él no ha participado de algún almuerzo, algún festejo. Y sé que en el… me acuerdo perfecto el día del padre último que Jorge quiso que estuvieran los chicos de Elvita, que estuvieran, bueno, Valen y Galegra, que la verdad que él siempre fue súper afectuoso con los chicos. Y bueno, y dijo, los quiero a los cuatro. Hay una versión que dice, o por lo menos del entorno familiar, que Lanata tenía interés o era su voluntad adoptarlo formalmente a los hijos de Elvita. Sí, lo sé perfectamente. Y te digo más, o sea, yo creo que si ahí no se avanzó en esa línea fue porque Elvita no quiso, porque le pareció importante respetar la identidad de sus hijos, que además han tenido un padre y que por más que lo perdieron siendo ellos muy chiquitos, tienen ese recuerdo, ese amor y para ella la identidad de sus hijos, su apellido es algo súper importante. ¿Y las hijas de Jorge estaban a favor? No, no tengo ni idea. Es más, no sé si ellas sabían de esta intención del padre, supongo que… Pero Mariana, concretamente, perdón la voz, pero si Lanata quería adoptarlos es porque quería que ellos también heredaran parte de lo suyo. A ver, yo no creo que cuando uno manifiesta el amor en una adopción por integración, lo hace por una cuestión económica. Me parece que no, estoy honesta y me dedico a hacer adopciones por integración todo el tiempo. Es más cuando estás casado, porque ahora el conyuge era como un hijo más. O sea, me explico. Pero bueno, creo que tenía que ver con otra cosa. Creo que tenía que ver con una demostración de un aspecto inmenso que Jorge tiene hacia Valentino y Areda. Sí, como un acto, está bien, es un acto de amor, enorme acto de amor si eso hubiese podido suceder. Igual vale muchísimo la intención. Ahora, ¿qué hay de cierto en cuanto a que Elvita tendría un poder sobre ciertos bienes o un poder que, digamos, Jorge habría obviamente accedido a aquella firme para manejar bienes, cuestiones económicas? Porque esto trascendió, pero no sé si es real o no. Sí, sí, entiendo que sí. Es bastante común entre cónyuges que se otorguen poderes recíprocos de administración y disposición. Porque cuando la gente está bien, puede hacer con sus bienes lo que quiera. Y entre las cosas que puede hacer es delegar la facultad a cualquier adulto en cuanto a administración y disposición. ¿Y las hijas se habrán sorprendido ahora con esta noticia o ya lo sabrían? Me pasa lo mismo que con el otro tema. Yo no sé si ellas lo sabían. Imagino que si no lo sabían quizás se sorprendan, ¿no? Claro, por eso pudo haber, digamos, el hecho que esta grieta fuese aún mucho más profunda, ¿no? Digo, más allá de que frente a alguien que está con este problema de salud y además es... Pero a mí me parece que es al revés. Yo te digo la verdad, o sea, esta no es la primera internación. Y algunas que ustedes ni... O sea, la prensa en general, la gente ni la sabía. Este año, si yo no me equivoco, esta es la tercera internación. Pero nunca estuvo tan grave. Pero nunca estuvo tan grave, pero es la tercera. Pero con esto quiero decir que siempre el Vita se ocupó. O sea, no es que aparece ahora porque... ¿Y qué le molesta a las hijas? ¿Qué sienten? Porque lo que se dice en el runrun es no, la ven como una trepadora, quiere el dinero, está con él por la mamá. La plata, lo que da vuelta por todos lados es la plata. Bueno, vos sabés que eso a mí me hace mucha gracia porque es típico, ¿no es cierto? Que siempre cuando una mujer más joven se casa con un hombre mayor o poderoso se hace esta situación. Yo a Elvita la conocí antes de casarse con Jorge, no la conozco de toda toda la vida, pero sí la conozco hace muchísimos años por el ejercicio de nuestra profesión. Y Elvita antes de casarse con Jorge, no sé si ella va a querer que yo diga esto, pero yo lo voy a decir igual. O sea, tenía una casa en el mismo country donde tiene la casa Tolosa Paz, que es una... Tenía una mega mansión ahí en Granville. Y tenía cuatro departamentos, porque además esto yo lo sé porque su hermano tiene una constructora mega en La Plata. Y él siempre fue una chica que invirtió en departamentos, que pensó en sus hijos en su futuro. O sea, no es que lo conoció a Jorge y no tenía un mango y andaba en un auto. No, ella tenía una que me cagaba.